Hola, muy buenas tardes desde Indalchef.com. ¿Qué tal, Marta? Hola, muy buenas. Estamos en Indalchef.com y vamos a ver las características del Jeep Rubicon Style. En este caso lo vemos en color rojo. Está disponible en varios colores. Ahí vemos, amarillo y blanco también. Sí, efectivamente. Este modelo, lo primero que tenemos que decir es que las ruedas son de goma y son ruedas blandas. Son ruedas blandas que vemos que se pueden hundir perfectamente. Ahí vemos las presionas con el dedo y vemos cómo cede la rueda. Y si le enco la uña, vamos, se oye perfectamente. Y el sonido, por ejemplo, esta rueda te basta y suena distinto a esta. ¿Qué más tiene el coche? Pues mira, vamos a arrancarlo. Bueno, tiene llave de arranque. Viene con dos llaves, una llave de repuesto. El primer contacto... Tiene dos contactos, ¿verdad? No, tiene un contacto de la llave y luego la luz la enchufamos con el verde. Vale. O sea, ¿qué tiene? La llave de arranque, giramos y se arranca y se escucha el sonido del motor. También he visto que se encienden las luces, esta azul, en el salpicadero. Sí, se encienden las luces del salpicadero, las luces de arriba, las luces traseras y las luces delanteras. Vale. O sea, todas las luces que tiene el coche. Vale, las luces de arriba y las luces... Dale otra vez y que se vea. Ahora lo vemos aquí por delante. Verde del salpicadero. Y con el botón verde podemos apagar y encender. Y las que apagamos y encendemos son las luces delanteras, las luces de arriba y las luces traseras. Las de salpicadero se quedan. Perfecto. Pues, ya hemos visto que tiene luces. ¿Qué más tiene? Sí. Luego tenemos este botón que tenemos aquí en marcha alante y marcha atrás para cuando el niño lo lleve con el pedal. Vale. Con el pedal marcha alante y con el pedal marcha atrás. Porque los coches se pueden llevar con mando o sin mando, los puede llevar el niño. Claro, tenemos el mando radiocontrol para llevarlo nosotros cuando el niño es pequeño y cuando el niño ya es más grande, lo puedes llevar él manualmente con el pedal y con el volante. Con el volante que se puede esperar él. Perfecto. Luego tenemos también, no lo hemos dicho, pero bueno, las puertas que se abren, los espejos que son abatibles, se abren y se cierran. Tenemos también la opción balancín. Esta opción es para utilizarla sobre todo con los niños más pequeños al principio, que es para mover el coche. Lo único que hace es balancear el coche. Mueve el coche hacia delante y hacia detrás. Efectivamente, es la opción balancín, que lo que hace es balancear al niño. Aquí lo vemos. Sin tener que darle a nosotros. ¿Y cómo lo has puesto? El botón rojo que tenemos es el salpicadero. Vale. La apagamos y lo encendemos. Entiendo. Luego tenemos, en el volante tenemos dos botones. Uno es el claxon. Y el otro es la música pregrabada que ya tiene el coche, que viene con seis o siete canciones pregrabadas ya. Aquí vamos a bajarle el volumen. Este es el panel de control de la música. Claro. En el lado izquierdo vemos que tenemos el panel de control musical, porque aparte de la música que ya lleva el coche, le podemos poner un pendrive o un cable auxiliar con la música externa que nosotros queramos. Y luego podremos bajar y subir el volumen. Aquí. Aquí, si lo pasamos hacia delante una vez y otra vez hacia atrás, y si lo mantenemos pulsado, bajamos el volumen y en este, manteniéndolo pulsado, lo subiremos el volumen. Vale. Efectivamente. Vamos a bajarlo un poco. Tiene varias canciones y también tiene unos audios pregrabados. Luego le podemos poner los nuestros propios desde la ranura USB. Y veo que aquí también tiene un indicador USB. O un indicador de batería, perdón. Esto es un indicador que nos va a decir el nivel de carga de la batería. ¿Qué más tiene el coche? Vale. ¿Qué más tiene el coche? Ah, no lo hemos dicho. Que tiene cuatro motores. Pues sí. Tiene cuatro motores. Uno en cada rueda. Dos motores. Uno en cada rueda delantera y uno en cada rueda trasera. Es cuatro por cuatro. Efectivamente. Y también tenemos que decir que nosotros lo llamamos como de plaza y media. Porque normalmente los coches de una plaza son hasta los cinco años aproximadamente. Y este es un poco más ancho. Con lo que realmente de espacio por dentro, pues tiene bastante espacio por dentro. Es muy amplio. Ese es de un coche de una plaza y media, por ejemplo. Este sería de dos plazas. Y el ML350, por ejemplo, es de uno. Y este sería de una plaza. Efectivamente. Mira, vamos a medirle el asiento de ancho. ¿Cuánto mide el asiento de ancho? Pues mira, el asiento es bastante ancho, la verdad. Tiene bastante espacio por dentro. Aquí cabía hasta un niño de unos seis años de edad aproximadamente. Tiene entre 43 y 43 y medio más. Sí, más de 43 centímetros. Y el asiento. Y una asiento normal, que sería el ML350, por ejemplo. Este es de una plaza. Viene siendo... 30 y... Vamos a ver. 32 y medio, más o menos. 32 y aunque pusiéramos todo el ancho del coche, aquí vemos que... 37. Vemos que el otro coche es más ancho, ¿vale? Esa es la diferencia entre un coche de una plaza y de una plaza y media. El Jeep Style Rubicon se puede usar o bien para dos niños pequeños de hasta los dos o tres años, o bien para un niño de hasta los seis, seis años y medio, más o menos, dependiendo del tamaño del niño, pero es bastante amplio por dentro. Y el asiento... El asiento desde polipiel, que es acolchado, lleva su cinturón de seguridad, por supuesto, todos los modelos lo llevan. Y vamos a ver también el mando radiocontrol. Lleva el mando radiocontrol. Y vamos a ver también la configuración. Para configurar el mando radiocontrol, lo primero que tenemos que hacer es, antes de ponerle las pilas ni nada, el coche apagado. Vale. Cuando nos llega a casa hay que sincronizar el mando. Efectivamente. Para sincronizarlo, primero el coche tiene que estar apagado. Vale. Después, al mando le tenemos que poner lo primero las pilas. Con el coche apagado, muy importante, recordamos. Le ponemos las pilas al mando. La tapa que lleva un tornillo. La tapa que lleva un tornillo, que lo vamos a dejar para luego. Y como vemos, ahora mismo está perpadeando. Entonces, nosotros ahora arrancamos el coche y vemos que se queda fijo. Que quiere decir que ya está configurado. Entonces, si nosotros ahora... Ahí va. Ya funciona. Ya tenemos, efectivamente, marcha adelante, marcha atrás, derecha izquierda. Ya tenemos nuestro mando configurado con nuestro coche. Vale. Y ahora, explícame, ¿qué botones lleva el mando? ¿Qué son cada uno de los botones? Pues vamos a ver si yo lo sé. No es muy fácil. Adelante, atrás. Efectivamente. Bueno, vamos a verlo aquí con el coche, para que se veamos el coche moviéndose. A ver, sí. Derecha, izquierda. Marcha atrás. Y marcha adelante. Y los cuatro botoncillos chicos son para las velocidades, si no recuerdo más. Ese es segunda velocidad, porque tiene dos luces. Primera velocidad, segunda velocidad y tercera velocidad. Son para cambiar de velocidades. Y es el botón de emergencia. El botón de parada de emergencia. Este es el botón de parada de emergencia. ¿Qué hace ese botón? Pues mira, si le pulsamos este botón, mientras está parpadeando la luz, quiere decir que el coche está bloqueado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el niño va a poder jugar con la música, con las luces, pero no va a poder ni marcha adelante ni marcha atrás. Que sobre todo es por seguridad. Entonces, si nosotros aquí ahora le damos marcha adelante no funciona. Si le damos marcha atrás tampoco funciona. Si le damos de nuevo al botón de parada de emergencia, que es el botón de esto, vemos que vuelven a estar fijas las luces, con lo que quiere decir que el coche ya está desbloqueado. Ya está operativo. Claro, y allá sí que va a funcionar si nosotros lo probamos ahora. Para eso sirve el botón de parada de emergencia. Efectivamente, que sobre todo es por seguridad. Bueno. Si en algún momento tenemos que pararlo, cuando lo lleve el niño solo, que apagamos. Pues yo creo que ya está todo, Marta. Yo creo que también. Lleva... 8 ruedas de goma, luces delanteras, traseras, en la parte de arriba y en el salpicadero, 4 motores, completo de característica al máximo, asiento de polipiel, todo, todo completo. Sí, y el capó se le abre. En realidad lo que pasa es que aunque se abre, se ven ahí como los cables, pero bueno, se puede abrir. Tiene como un pequeño juguetero, lo que pasa es que, claro, es conveniente no abrirlo porque al tener cables para que las niñas no metan la mano. Ese es el motor de dirección. Sí, ese es el motor de dirección. Cuando el mando a distancia, movemos ese motor y ese motor lo que hace es mover las ruedas. Cuando el mando... El mando da la orden a ese motor y ese motor mueve las ruedas. Pues este es el Jeep Rubicon Style. Yo creo que no nos dejamos nada. De 12 voltios, con mando a distancia, con remotores y disponible también en amarillo y blanco. Saludos. Gracias. 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 Gracias.